Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, hoy estamos de vuelta con el juego este DC vs Marvel, un juego que ya me lo venían pidiendo bastante. Y hoy vamos a estar jugando, ¿con quién? Con D'Angela. D'Angela, ¿cómo estás? Hola, bien. Y con mi hermano Agustín. Agustín, ¿todo bien? Bien. Así que bueno, hoy vamos a estar jugando este juego y como les había prometido, en la descripción de este video va a estar el link para que puedan descargar este juego. Lo único que les voy a decir es que esperen hasta el final del video, que yo les voy a dar unos consejos que tienen que tener antes de jugar el juego. Porque es como que está mal configurado este jueguito y entonces lo tenés que configurar bien antes de poder disfrutarlo al máximo. Así que bueno, pero eso lo vamos a pasar para el final del video. Así que bueno, vamos a elegirnos dos luchadores cada uno por Raon. Yo me parece que voy a elegir a Batman y a Red Hulk. D'Angela, ¿qué personajes decís vos que te vas a elegir? Poderosa y Viuda Negra. Viuda Negra. Agus, ¿qué personajes tenés en mente para jugar? Capucha Roja y Iron Man. Capucha Roja y Iron Man. Así que bueno, vamos a empezar de una vez, vamos a poner versus y vamos a la pantalla de selección de personajes. Bueno, señoras y señores, ahora lo que vamos a hacer es un piedra, papel o tijera. Obviamente ustedes no lo van a poder ver porque hoy no tenemos cámara. Pero bueno, yo voy a ir diciendo más o menos lo que va pasando. ¿Están listos? ¿Sí? Sí. Piedra, papel o tijera. Vamos, bueno. ¿Qué? Perdió Agustín, así que bueno, voy con D'Angela. D'Angela, por favor, toma tu lugar al lado mío, así podemos batallar. Bueno, ahí vamos con la primera pelea de D'Angela. Uy, me salió, me salió tormenta con el traje blanco. Yo lo quería en traje negro, pero bueno, así que vamos a arrancar. Uy, espera, 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 espera. Espera que estoy probando un poquito los botones. No, no, en serio, en serio, te la digo de en serio, no te voy a pegar, te juro. A ver, con esto hago esto, con esto así, ahí está. Bueno, perfecto, ahora empecemos. Ahí va. No, que va bien. Uy, hija de perra. Ahí va, espera, espera un segundo que me estoy acomodando, me estoy acomodando un poquito. Ahí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Está va! ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? Espera, 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 D'Angela, espera, espera. Hija de perra. No, ¿qué le pasa a mí? Ahí está. Dale, tormenta. A ver, tormenta, a ver, demostrame los poderes que tenés. Ahí está. Primero el trueno, lo puedo tirar desde arriba. ¡Eh! ¡Ah, poderosa! Jódete. A ver, ¿qué más tenías? Esperá que no me acuerdo bien los poderes de tormenta. Ah, pero me hace mientras tanto y... ¡Ay! No, hija de perra. Mirá, y a Poderosa le hicieron grande las tetas como ella lo tiene. Hija de puta, hija de puta. Tomá, ahí está. A ver, voy a, voy a cámarlo. Lo voy a tener a loco. Sí, a ver, espera. Tengo, tengo poder para hacer un super, ¿eh? Tengo, ojota que en cualquier momento... Ah, pero a mí me sirve, ¿eh? Tomá. ¿Qué hago? Ay, te tiré chispita. Eso no sirve, tormenta. ¡Ay! Y de vuelta hice la misma mierda. No puede ser. Oh, mirá. ¿Viste cómo vuelo? Hija de perra. ¡No! ¿Me pegaste? ¿Y sí? Hija de perra, si yo me estaba cubriendo. ¡Ay, me muero, me muero, me muero! Dale, tormenta, hace algo. Dale, dale. ¡Saca un trueno! ¡Hace algo, por favor! Eh, eh, me desconcentraste. ¡Toma! ¡Toma! ¡Hija de perra, toma! ¡Oh! Estuvo mortal esa. ¡Estuvo mortal! ¡No, no puede, no puede! ¡Ay, toma! ¡Toma! ¡Alé, minita! ¡Oh! Me metí al pedo, me metí al pedo. Bueno, bueno, que me queda... Ay, se está tocando. Me queda... Me queda... Me queda... Me queda... Spawn, ¿eh? Ah, ¿yo quedo con esa vida nomás? Y sí, más vale. Y sí, a vos te queda el otro personaje. Tomá. Ojo con Spawn, ¿eh? Ojo con Spawn, que es poderoso. A ver, si pudiera saber cuáles eran los ataques de Spawn, te haría alguno en este preciso... ¡Ay, me cogí! ¿Qué es eso? ¿Sub cero ahora? Espera, a ver. Cubrite Spawn, cubrite. ¿Y eso de llevar por qué no son? No sé, están ahí. Son subditos míos. Por eso están. Tomá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Arte, maldita perra! ¡Maldita rubia! ¡Ay, está tomada! ¡Buenísimo! ¿Y cómo puede ser que me estaba cubriendo? ¡Buenísimo! No, no sé, no sé. Es Spawn, es Spawn. Tomá. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cubrite Spawn! Ahí va, ahí va. ¿Cómo puede ser que Spawn se pueda cubrir? Sí, Spawn, porque es poderoso Spawn. Tomá. Poderosa maldita tetona de mierda. ¡Ey! Vamos. ¿A quién más te le hiciste? Ah, a esta. Maldita. Tomá, a ver qué más ataques tenía. ¡Uy, hija de perra! ¿De dónde le salen las balas de la muñeca? Hija de tita. Espera, espera, espera. Espera, espera, que quiero parar los botones. No, 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 que quiero parar los botones. Encima, se acomoda el pelo a la muñegua. Tomá. Ahí. Ahí va, ahí va. Ahí va, espera, 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 espera. Que si me acordara cómo eran los botones. ¿Pero de dónde saca? Ahí está, ahí está. Tomá, ahí está. ¡No! Oh, ese ataque es muy lento, se le alcanzan a cubrir. ¡Ay! Tomá. ¿Dónde saca la capa? ¿Es Spawn? Y la tiene guardada. Tiene... En los casos. Tiene un secreto, sí. En sí no es una capa, es un calzoncillo que se estira mucho. A ver, toma. ¡Hachazo! ¡Ay, no me alcanzó que la vecina! ¡Hachazo entre las tetas, entre las tetas! ¡Uy, hija de perra! Ahí va, bien, 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 bien. Ahí está, calzoncillo plegable. ¡Ay, ay! Se me está calambrando, se me está calambrando los dedos. Tomá, que mate. ¡Vamos, que le ganó! ¡Vamos, que le ganó! ¡Sí! ¡La tengo contra la curva! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Sí que puedes! ¡Sí que puedes volar! ¡No! ¡Sí! ¡Póreme! ¡No! ¡Virá! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Todavía no he muerto! ¡Vamos, spawn! ¡Sí! ¡Eh, pero eso no me la puedo cubrir! ¡Ya me la cubrí dos veces! ¡Ahí está! ¡Y ahí no! ¡Vamooo! ¡Eh, te vas pa' acá! ¿Qué pasa? ¿Ahora, qué hacemos? ¿Y gané? ¿Pero gané una ya y ganaste una vos? Y por eso, pero son los dos luchadores. ¿Entendés? ¡Ah, re tramposo! Porque el tuyo empieza con vida. ¡Ah, y bueno, pero el tuyo... ¿Cómo se llama esta chica? ¿Poderosa? No, la otra, ¿qué tal? Sí, pero es vida negra. Vida negra. ¿Vos cuando apareció, tenía todas las vidas? ¡Ah, no sé, trampa, trampa! ¡Ah, no lo podía cubrir yo! No había mucho viento. Ahí va, ¿ah? ¡Ahí va! Espera, espera, espera. ¡No, no, hay que probar la botana! ¡Voy a probar los botones! ¿Y si no ves que cambie de lugar ahora? ¡Ah, cierto! ¡Vá, andate para allá atrás! ¡Vá, andate para allá atrás! ¡Vá, andate para allá atrás! ¡Vá, que quiero borrar a ver este para pegar! Este, 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 y con este hago esto. Y con esta hago esto. Toma. ¡Uy, hijo de perra! Espera, espera, espera. ¡Ay, tendría que haberme elegido a otro! ¡No se vale disparar de lejos! ¡Eso de maricón! ¡Eso de maricón! ¿Y vos con spawn? Toma. ¡Ah, no sé, no sé! Yo con spawn no hice trampa. ¡Sí, que nada! ¡Ahí está! ¡Oh, lo pasé de largo! ¡Bien, buenísima! ¡Bien Hulk! ¡Bien Hulk! ¡Mira tu vida! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Si Hulk! ¡Y el otro tiene la guía ayer! ¡Red Hulk! ¡Es Red Hulk! ¡No voy a enganchar las pelotas! ¡Hace un super! ¡Porfa! ¡Ay, jodeme! ¡Me dijiste que haga un super! ¡No! ¡Vamos Batman! ¡Tengo toda la confianza depositada en ti! ¡Tengo toda la confianza! ¡Pera, espera, espera! ¡Bueno, devuelta! ¡Ahí está! ¡Porque este cambia el personaje! ¡Ahí está! ¡Pumba, pumba, pumba, pumba! ¡Pumba, pumba! ¡Pumba, pumba, pumba, pumba! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pumba! ¡Nosotros no probamos los botones! ¡Ay, hijo de por qué! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Pumba! ¡Qué maricón que sos! ¡Espera, espera, espera! ¡Nada, acaba! ¡Espera, no está pegando! ¿No ves que no está pegando con este? ¡Ni se pega! ¡Y ahí está pegando! ¡Eh, no, no! ¡Eh! ¡Me está tramposeando! ¡Dejame caer! ¡Y ahí va! ¡Piña, piña, piña, piña! ¡Pumba, pumba, pumba! ¡Ahí está! ¡Bien Batman! ¡Uy! ¡Dale Batman, dale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ya sé que puedes! ¡Vamos Batman, acércate! ¡Ahí está, piña, 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 pumba, pumba, pumba! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos Batman, eh! ¡Ahí está, te queda poca vieja para que después! ¡Ay! ¡Vamos Batman, levántate! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No, cúbrete! ¡Sí! ¡En 3, 2, 1! ¡Vamos Batman! ¡Ay, na! ¡Ya le tiré el Batman, no se vale! ¡Ay, te estoy haciendo, eh! ¡Toma! ¡Vamos Batman, tú puedes! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos Batman, tú puedes! ¡Se que puedes! ¡Ay, joder! ¿Tienes para hacer poder ya vos? Sí, pero... ¿Qué no te sale? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡El traduente! ¡No! ¡Ay, joder! ¡Qué mierda! ¡No se vale! Este lado no, este lado no soy bueno. Este lado del sectado es una cagada. Ahí está, bueno, se viene. Yo voy a estar narrando un poquito de lo que está pasando en la plaza. Azul, bueno, te lo elegiste azul, ahí está. Bueno, ahí va. Arranca Batman con todo, ¿oh? Ahí le tira el Shuman, le tira un par de ositos. A ver cómo va. Está peleado, ¿oh? Está peleado por el momento. Ahí va, va más ojitos de parte de Daniela. Daniela está tirando ojitos a Batman. Bueno, no importa, lo que sea. Vamos, vamos, Angela, dale, dale. Yo sé que puedes. Yo sé que puedes, tirale. Ahí está, le está tirando un montón de ojos. Angela. Tomá, tomá. Está en problemas Batman. Está en problemas Batman. ¡Sí! No te la puedo creer. No te la puedo creer. Batman está recibiendo una paliza por parte de Shuman. Con Shuman con un esquiarrazo, con un derechazo. Dale, boludo. Se saca la siguiente. Pero es un poder, algo. No lo deja en paz, lo tiene contra la cuerda. Esta pelea está emocionante, señores y señores. Súper ataque de Shuman. Tira más ojos con pinches. ¿Cómo puede ser eso? Ojos con pinches. Ojos con pinches. Dale, pégense, pégense. Háganse vos, está ahí. Dale, Angela. Dale, Angela, que si le ganás, ¿qué se pone? Se pone copado si le ganás, ¿eh? ¿Pero este va a mantener atrás o mental? ¿O es que no hace ni un ataque? Mira, pasa que está muy negro Batman, ¿eh? Está, se bronció un poco. Dale, Angela. ¡No! ¿Por qué? No, no, no llego. ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Se transformó en Agrondar! ¿El tío de superpoder? Y nada, nada, porque Angela te está comiendo. ¡Pero, me saca igual eso! Sí, porque te están comiendo los murciélagos. Dale, Angela, dale, dale. ¡Oh, cubrite! Ahí va. Me estoy cubriendo, ¿verdad? Dale, Angela, dale. ¡Danger, danger! Vamos. ¡Oh! ¡Centaculazo en la cara! Ahí va. Vamos. ¡Dale! ¡Dale! Vamos, al límite. ¡Ay! Palo a palo, 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 palo. Está esta pelea. Está palo a palo. ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Corte maricón de parte de Angela! Segunda ronda, señores y señores. Jason Todd versus Shuma. A Shuma le quedó las vidas cortitas, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! Ese ataque era el que si vos lo agarrabás de cerca era como que la se... ¡Oh! ¡No te lo puedo creer! ¿Te está dando una paliza? ¿Te está dando una épica paliza? ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Au! ¿Qué está pasando, eh? ¿Te loqueó? ¿Te dejó? ¿Te dejó tonto, ya? Mucho bien. Mucho bien está ahí, sé. Ahí va, eh. ¡No se vale! ¡No! ¡Eh! ¿Cómo no se vale? Te está dando una paliza épica. ¡Oh, no! ¡Oh! El Dima te está dando más a con un solo personaje. ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Cómo maricón! ¡No puede ser! ¡Oh! 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 Bueno, señores y señores, como ganamos un round cada uno, o sea, una batalla cada uno, vamos a hacer un estilo de muerte súbita. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a elegir un jugador a lo random, allá abajo donde están los signos de pregunta, y nos va a tirar cualquier personaje. O sea, lo sepamos usar o no, lo vamos a tener que comer porque lo vamos a tener que usar. Así que, pero esto, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer nada más que un round nomás. Muere y queda afuera. Es así, ¿eh? ¿A matar o morir, eh? Bueno, señores y señores, acá vamos con la ronda random, muerte súbita, ya. Cuando yo diga uno, ya ahí elegimos. ¿Lista? ¿Ah, en uno? En uno, sí. O sea, tres, dos, uno, ya. ¡Ah, dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Ya elegí! ¡Ya! Bueno, ya está. ¡No, no! ¡No, ya está, ya está! ¡Ya está! Bueno, ya está. A mí me tocó Harley Quinn. ¿Qué querés que le haga? Ahí vamos, ¿eh? Ahí vos, Harley Quinn, re bien. Ajá, mirá. ¡Horrible! ¡Hadín Francis Quinzel! Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. ¡Ay, ay! ¡Hija de perra! ¡Eh, eh! ¡Pará! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es esta? ¿Sindel? ¿Qué? Tomá. ¡Ay! Disparale bien. ¡Pumba! ¡Eh! ¡No, hija de perra! Tomá. No puedo perder, ¿eh? No puedo perder. ¡Uy, hijo de... Tomá! ¡Vamos, Harley! ¡Vamos, Harley! ¡Vamos, Harley! ¡Dispárale con algo! ¡Este no entiendo cómo! Tomá. ¡Ay! ¡Uy, hermoso! ¡Ay! ¡Media hora para levantarse! ¡Pumba! ¡Te disparo de lejos! ¡Eh! ¡No se vale! ¡No era que la trampa! ¡No! ¿Qué era trampa? ¡Eh, no! A mí me dijiste que no se podía. ¿Qué? ¿No se podía? ¿Qué? Yo estoy ganando, vieja. ¡Vamos! ¿Van qué será? ¡Pumba! ¡Y, pero ya me gané! ¡Pumá! ¡No! ¡No! ¡No, hija de perra! ¡No! ¡Los penos en la boca! ¡No! ¡Cubrita, cubrita, cubrita! ¡Uy! ¡Case un chicle! ¡Mucho chocer! ¡Ah! ¡Pero no le hicieron ni bosta! ¡No le hicieron ni bosta! ¡Toma! ¡Cabezas ahí en la cara! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡No me tengo que acercar! ¡No me tengo que acercar! ¡Porque los pelos de estas! ¡Sí! ¡Uy! ¡Con qué se lava el pelo esta! ¡Maldita! ¡Toma! ¡Ay! ¡No, no! ¡Estoy hasta ahí! ¡Estoy hasta las manos! ¡Señoras y señores! ¡Me parece que me voy despidiendo! ¡Me voy despidiendo! ¡No! ¡Gané! 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 ¡Harley! ¿Por qué me fallaste así? ¡Gané! ¡Gané! Daniela está con todo ahora. Que gana de acá ser el campeón, ¿eh? ¿Están listos? Cuando yo diga 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Eh! ¡Elejan! ¡Ya! ¡Para, para, para! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Uuuu! ¡Robin vs. Psycho! ¡Soy buena con Robin encima! ¡Vamos, eh! ¿Qué pasa? ¡Péguense, péguense, vieja! ¡Péguense! ¡Cáguense a palo! ¡Decíale a Daniela! ¡A ver qué es el último error! ¡Oh! ¡Bastones en la cara por parte de Robin! ¿Qué hizo Robin? ¡No sé! ¡Cyclos! ¡Ahí tira el rayito a Psycho! ¡Qué le pongo del culo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Pompazo en mi cara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Palizón, eh! ¡Palizón por parte de la anchera! ¡Palizón por parte! ¿Qué? ¿Eh? ¿Porquería? Ese ataque no hace nada, ¿eh? El Coco me... Está... Está callado el Coco, que está callado, no dice nada, ¿eh? Está callado el Coco. ¡Vamos! Ahí va. ¿Quién tiene energía para hacer...? Ah, Cyclops tiene energía. ¡Oh! ¡Oh! ¡Con la nave espacial de Robin! ¡Oh! ¡Me parece que tenemos una campeona! ¡Me parece que tenemos una campeona! ¡Me parece que tenemos una campeona! ¡Vamos, vamos, Dayela! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Demostra tu poderío! ¡Demostra tu poderío! ¡No, no! ¡Agustín no sabe qué hacer! ¡Sí! ¡Tú está en la nave espacial! ¡Oh! ¿Y ganó? ¡No, todavía no! ¡No, no, no! ¡Está al límite! ¡Está al límite! ¡No! ¡Sí, gané! ¡Campeona de Dayela! Por favor, dejame levantar la mano. Agustín, por favor, aprovechate ante los pies de Dayela. Y bueno, queridos amigos de YouTube, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que no se haya hecho muy largo, porque la verdad estuvo peleadísimo la batalla. Ganamos un round cada uno, pero bueno, al final ganó Dayela, fue la campeona. Por favor, unas palabras de Dayela a la campeona. A ver, ¿qué tenés para decirnos? Nada, que ustedes pensaron que yo iba a perder. No, nadie pensó que ibas a perder. Pensaron que iba a ser ustedes dos. Porque a ver, hubo una cosa acá, todos practicamos antes de jugar. Y Dayela ya se veía en desventaja porque nosotros nos elegíamos a Batman, a Iron Man, todo eso. Ella dijo, ah, yo ya voy a perder. Y al final, mira, no se tenía fe y ganó. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta acá, como yo les había dicho. Les iba a dejar el link de este juego en la descripción. Así que bueno, ahí lo tienen para bajar. Lo que sí va a estar bastante pesado, así que va a tardar un buen tiempo en bajarse. Porque pesa unos 3 gigas más o menos por ahí. Me costó, no sé, estuvo casi medio día para subirse a internet. Pero bueno, ahí lo tienen y si tienen paciencia lo van a bajar. Bueno, primeramente, antes para jugar, les quiero mostrar acá. Bueno, apenas empiezan el juego, lo van a poder jugar. Pero tiene algo mal el juego. Que no sé cómo quitarle. Que bueno, hay que modificarlo desde acá de las opciones. Primero, una vez que tengan el juego descargado todo, entran al juego, entran a opciones. Y acá donde dice tiempo, aparece en 99. Pero ustedes lo tienen que cambiar a donde dice acá, none. Ninguno. Ninguno, porque si no es de 99, no sé qué le pasa y empieza a bajar. 99, 98, 97 y así empieza en 2 segundos, ya se termina el tiempo. No sé por qué pasa eso, pero bueno, lo sacan acá, le sacan el tiempo y ya pueden jugar tranquilamente. Si quieren configurar los botones, tienen que apretar F1, F1 de vuelta. Otra vez F1 para configurar los del mando 1. Y ahí empiezan a modificar y empiezan a apretar todos los botones que quieren que sea. Y para modificar los del Player 2, apretan F2 y ahí configuran los del Player 2. El juego es portable, así que no hace falta que lo instalen y nada. Una vez que lo bajan, entran a la carpeta de DC vs Marvel, entran al icono donde dice Mugen y ahí ya lo empiezan a jugar nomás. Así que bueno, por las dudas que no me entendieron, también les dejé un blog de notas en el archivo cuando lo descargan. Les dejé un blog de notas explicándole todas estas cosas. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video y espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, manito arriba, compartanlo con sus amigos y suscríbanse. Nos vemos en la próxima, gracias por ver hasta acá. Un saludo para ustedes, chau. Chau. Ay Dios, no, esto se está complicando. ¿Y eso qué es? Pero, qué mierda.